Algunos antecedentes, aquí señalamos algunos, había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024, también suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023, también suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. Luis Alcalde Luján, quien se dijo preocupada por la suspensión provisional que logró Sotil Gálvez Ruiz contra el presidente López Obrador con la intención de silenciarlo a partir de hoy, afectando, dice ella, la democracia del país. A su vez, acusó que el juez federal que logró arremeter contra el presidente, se trata nada más y nada menos que de Martín Santos Pérez, quien logró amparar a la candidata del Frente Amplio por México, quien ha puesto, escúchelo usted, varios recursos, tanto como la venta de cigarrillos electrónicos y otros casos más, es decir, cada vez que puede, está buscando favorecer a los suyos. Por tal situación, el presidente de la república no se cursa, se quedará con los brazos cruzados y ya, ya está haciendo lo propio para defenderse de esta censura, de la cual está siendo víctima a manos de este juez y también por el bloque conservador. Escuche usted parte de lo que dice María Luisa Luján. De distrito, en materia administrativa, informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades y no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo, se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos y, por supuesto, afecta con ello a la democracia. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xochitl Galvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y, entre comillas, ponemos con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xochitl Galvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí el tema de sus empresas. La medida ordena al presidente abstenerse de transmitir nuevamente con comillas cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan, en particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Aquí también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones, tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos, también otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xochitl Galvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente. Está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto que presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la extra limita, digo que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este de este amparo. Por fin el presidente de la república se puso los guantes y va a denunciar al amigo de Norma Piña, así como lo escuchan, porque hay que estar alerta, pueblo de México. Es bien sabido que la candidata del Frente Amplio por México recibe asesoramiento del Consejo Nacional de Litigio Estratégico que tiene como integrantes al señor Formación. Mismos se han encargado de amparar diversos casos como ya lo expuso la propia secretaria de Gobernación y ahora están promoviendo este amparo para que Xochitl Galvez haga de las suyas tal y como lo hicieron para obtener este amparo y acudiera a la mañanera donde no fue bien recibida. Hay que reconocerlo. Mientras tanto, el juez federal Martín Santos Pérez se exhibió. Lo exhibieron también. Quien es quien está dando estas dádivas está luchando contra la cuarta transformación favoreciendo a la derecha mexicana tal y como está sucediendo ahorita con Xochitl Galvez quien logró la suspensión provisional al Consejo de la Judicatura Federal para que el presidente de la república deje de hablar de ella en las mañaneras y cualquier otro espacio informativo. Pero si creían que el presidente se iba a quedar cruzado en los brazos cruzados y no iba a hacer nada al respecto, se equivocaron porque ya en breve se presentarán los recursos necesarios para quitarse la censura que tiene encima. De igual manera, dejó en claro que el gobierno federal no dará carpetazo al tema de Xochitl Galvez porque hay que darlo a conocer para que no se olvide. Xochitl Galvez se vio beneficiada con diversos contratos multimillonarios con los gobiernos panistas y también con Morena. Hizo actos de corrupción y eso no lo va a tolerar el presidente de la república. Así que por fin habrá justicia. Lo veremos pronto. Suscríbete y dale like.